Mi amado Jesús, mi Dios hermoso, mi Dios de la plena confianza, empiezo mi oración con alegría en este día que está llegando a su fin y ante tu presencia no puedo más que regocijarme porque sé que tú estás aquí conmigo trayendo luz, amor, paz y misericordia, solución para cada situación de mi vida. Tus ojos llenos de amor y tolerancia para conmigo no me son indiferentes y mi corazón se estremece ante tu fidelidad que la prodigas en cada segundo de mi existir. Yo espero, mi amado Señor, tu ayuda, tu comprensión porque encuentro certeza y alegría en la esperanza de que eres el Dios para quien nada es imposible. Repíteme al oído, no le temas a nada porque yo soy tu luz y tu salvación, disfruta de mi dulzura y mi alegría en la historia de tu vida, habitando en mi casa, esperando en mí, confiando en mí. Efectivamente, así estoy, mi Jesús de Nazaret, esperando en ti, sin miedos, con mucha confianza y alegría. Me regocija que tú eres mi padre y mi pastor y que eres mi bien más preciado. Solo de ti me puede venir el auxilio. Quédate conmigo esta noche, Señor, quédate conmigo hasta el amanecer. Acúname en tus brazos, bendice a los seres que has puesto en mi vida, a los seres que amo, bendícelos y acógelos también en tu seno. Amén. Amén.